Autoridades del Hospital Escuela Universitario estarían solicitando a la Secretaría de Salud Pública una ampliación de 70 millones de lempiras para el presupuesto del año 2018, informó la directora de este centro asistencial, Cristina Rodríguez. Según la directora, el Hospital Escuela necesita unos 70 millones de lempiras en el presupuesto para rendir con sus resultados de gestión con caridad y de una manera íntegra a la población. Finalmente, las autoridades señalan que aún están en el proceso de realizar el plan operativo anual para este año, verificando mectas y así orientar los recursos de manera transparente conforme a la demanda del Hospital Escuela. En Tegucigalpa, Manuel Alcántara.